La gala del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas está en estas imágenes. Bueno, este año Mecenas Mi Jardín presentó un cuento con juguetes, que fue una obra trabajada durante los últimos meses de clase, en donde se valoriza esto que tanto nos cuesta con los chicos, ¿no es cierto? Que no jueguen un ratito con un juguete y después lo dejen tirado, sino que realmente los juguetes sean los primeros amigos de los niños. Participaron, por supuesto, las salas de todos, todas las salitas, de sala de dos a sala de cinco, las seños y los profes. Prácticamente van cerrando el año, en cuanto a nivel inicial se refiere. Estamos cerrando el año, felizmente, con un saldo positivísimo, muy contentos, muy felices por los logros y, bueno, esperando las merecidas vacaciones. Aprendieron jugando, la consigna se logró. Sí, la consigna se logró, disfrutamos, jugamos, aprendimos, compartimos y, bueno, ¿qué más podemos pedir en esta edad? Mensaje para papá y mamá. Mensaje para mamá y papá. Con respecto de la obra, que hagamos valorar a los niños, no solamente los juguetes, sino los juegos, los juegos en familia. Durante todo el año estuvimos trabajando distintos proyectos que tenían que ver con jugar en familia y en casa, compartir este espacio con mamá y con papá. Y el mensaje para toda la comunidad y para nuestros chicos es un feliz descanso, unas reparadoras vacaciones y que nos vemos con toda la energía el año que viene.